a esta rueda de prensa para informar los avances de la carpeta de investigación iniciada por los hechos violentos ocurridos el día de ayer en el centro de esta ciudad capital de Tufa Gutiérrez, Chiapas, donde como ya se ha informado en un boletín previo se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Juan Carlos N. Quiero mencionar que la hoy víctima se encuentra fuera de peligro, presenta una lesión en una de las piernas, su estado de salud es estable y estamos recabando ya la entrevista correspondiente así como todos los datos de prueba y desahogando todas las periciales correspondientes. Quiero hacer mención que se inició la carpeta derivado de la noticia criminal que se recibió en el centro de monitoreo C5 en donde una persona del sexo masculino agredía con un arma de fuego a otra persona en la avenida central entre calle central y segunda oriente. Gracias a la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad municipal se logró la detención de Alberto N. Quien se encuentra plenamente identificado a través de los videos de vigilancia así como por la propia víctima quien resulta ser el agresor quien portando un arma de fuego le hace un disparo a la hoy víctima pero se observa que hubo una discusión entre ambos. La persona hoy imputada se encuentra detenido dentro del término constitucional se le va a resolver su situación jurídica conforme a derecho. Quiero mencionar y dejar en claro que esta persona no pertenece a ningún cuerpo de seguridad pública no es escolta de gobierno del estado trabaja para una empresa de seguridad privada misma que estamos también investigando sus antecedentes así como sus permisos correspondientes esto lo quiero dejar muy en claro ya que por versiones que se han señalado en redes sociales se mencionaba que el agresor era elemento de la policía ministerial que era elemento de seguridad pública lo cual quiero decir categóricamente no pertenece a ninguna cooperación de gobierno del estado es una persona que mediante un contrato de seguridad privada estaba brindando seguridad a otras personas asimismo también quiero señalar que se ha iniciado otra carpeta de investigación por violencia familiar por la noche tuvimos la comparecencia de la señora maría n quien denuncia violencia familiar en contra de su ex pareja juan carlos n cometido en su agravio y de su menor hijo estamos integrando también esta carpeta de investigación ya que tenemos evidencias que previo a lo ocurrido en el centro de tuxta hubo otro incidente en un fraccionamiento ubicado al sur poniente de tuxta gutiérrez donde tiene su residencia la señora maría n allí hubo un incidente previo a lo ocurrido en el centro de tuxta con esto quiero también dejar muy en claro que la fiscalía general del estado garantizará el trabajo de investigación que no habrá tráfico de influencia y mucho menos impunidad este gobierno del estado y esta fiscalía general del estado han sentado firmes precedentes que en chiapas no hay impunidad para nadie eso quedó en el pasado quien violente la ley tendrá que enfrentar a la justicia sea quien sea sin distinción alguna como siempre lo hemos señalado nada por encima de la ley y mucho menos nadie al margen de ella todos debemos actuar respetando las leyes es por ello que quiero reiterar que la actuación de la fiscalía general del estado será siempre en estricto apego a la imparcialidad objetividad y transparencia en todo el proceso de investigación lo cual daremos a conocer cuando cuando concluyamos esta investigación todos los promenores y vamos a citar a declarar a todas las personas que se encuentren involucrados en los dos hechos vamos a delindar las responsabilidades correspondientes para que una vez más reiteremos el compromiso ante la ciudadanía de que este gobierno no va a solapar ningún acto de impunidad si hubiera alguna pregunta estoy a sus órdenes roger light del diario contra poder y uno más uno mi pregunta nada más es si el detenido en sus primeras declaraciones ya dijo por orden de quien actuó hasta este momento la persona detenida se reservó el derecho de declarar así que todavía no ha manifestado nada al respecto yo tengo dos preguntas una puntual cómo catalogaría la actuación de los policías si al final le cuentas esta persona el elemento que usted dice que el ahora detenido pues se accionó una arma tal vez en la principal calle de tuxtla gutiérrez con una arma de fuego donde tal vez sea el punto más importante de confluencia de toda de toda tuxtla utiérrez y tal vez del estado como catalogaría la actuación usted menciona como oportuna pero al final de cuentas se accionó el arma y dos tengo entendido al final de cuentas este como según tengo entendido había dos personas detenidas hoy presentan una a qué se debe esta esta situación gracias con relación a la actuación de la policía municipal hablo por supuesto en cuanto al aseguramiento de la persona en cuanto a que lo presentan ante el ministerio público se presentaron dos personas a declarar la otra persona era un acompañante que sirvió de testigo únicamente se declaró y se retiró su domicilio no tenía relación directa con la agresión sufrida por el lesionado por eso anoche habían dos personas presentadas declarando ya el día de hoy quedó la persona que accionó directamente el arma de fuego en contra del agraviado la misma persona percute el arma en contra del vehículo de este de agraviado y por lo que se Posteriormente se da la segunda agresión con el arma de fuego frente a la iglesia, la catedral de San Marcos. Ya habían elementos de la policía municipal cuando se da esta agresión. Hay personas implicadas, en el primer hecho pues fue atropellado y se puede calificar como tentativa de homicidio porque fue premeditada la agresión. ¿Cuántas personas hay detenidas hasta el momento y cuál es el procedimiento a seguir en cuanto a las investigaciones? Hasta el momento hay una persona detenida, quien es la que ya señalamos, dispara directamente hoy en el Senado. Efectivamente estamos nosotros ahorita realizando una reconstrucción con el apoyo del sistema de videovigilancia de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Desde el primer momento, que es como ya lo he referido, el primer incidente ocurrido en un fraccionamiento allá en el lado sur poniente de la ciudad y posterior a ello los otros incidentes que vamos a documentar poco a poco para saber una relatoría de momento a momento qué fue lo que ocurrió y ver quiénes están involucrados, para que todos los que estén involucrados sean llamados a declarar y también delindemos responsabilidades. Yo sí quiero ser muy enfático y reiterativo. No va a haber impunidad para nadie, para nadie que haya o se haya visto involucrado en estos lamentables hechos ocurridos ayer en Tuxtla Gutiérrez. Esto que quede muy claro, no va a haber tráfico de influencias. Eso es cosa del pasado. Si en el pasado había impunidad o había tráfico de influencias, en este gobierno no lo va a haber. Es un gobierno que hace justicia y es un gobierno que trabaja con la ley en la mano. Buenas tardes, Fiscal José Salazar, el diario de Chiapas. Preguntarle por qué el del actuar de la policía. Fuimos testigos de los videos que pudieron presentar imágenes del suceso y en todo momento se observa que la persona mantenía la pistola sin que los policías actuaran. No hicieron intento por desarmarlo, por llamar la atención. Y si viene en un primer intento, se observa que es subida una patrulla. En otro video se observa cómo él se va en esa camioneta particular de la cual se desconocen las placas porque tiene como un filtro, el mismo auto. Y si bien la persona es la que activó la pistola, el otro momento es la persona que lo atropella, si también va a ser presentado ante las autoridades y si los oficiales que participaron y que bajo, para saber por qué, no actuaron de la manera correcta o no están capacitados para actuar ante ese tipo de situaciones. Sí, como he comentado, estamos revisando todos los momentos que ocurrieron desde el primer incidente. Hay, sin duda, otras personas involucradas. Como tú bien refieres, se ve un vehículo negro BMW, que hay un conductor que también ya tenemos plenamente identificado y que va a comparecer también ante el Ministerio Público. Vamos a llamar a cuentas a todos, a todos, a todos quienes hayan estado allí en el lugar, quienes estuvieron en los vehículos y quienes se vieron involucrados en estos incidentes. No va a haber impunidad. Eso sí, que quede muy claro, vamos a presentar ante ustedes, ante la opinión pública y ante la ciudadanía a las personas que se vieron involucradas. Muchas gracias a todos. Gracias.